Sé feliz, come saludable, haz ejercicio, duerme ocho horas, sé exitoso, ama lo que haces, encuentra el amor de tu vida, viaja, sé positivo. ¿Es esta la fórmula para la felicidad? Todos nos dicen cómo se debe vivir, pero ¿es esto lo que quiero? ¿O es lo que los demás me dicen que debo querer? Nosotras somos Paulina, Elisa, Giovanna, Monse y juntas te damos la bienvenida a esta aventura en la que descubriremos que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, ¡Espero que te quieras! Hola, te doy la bienvenida a un minisodio más en Espero que te quieras. Te habla Elisa y quiero contarte que este minisodio es muy especial para mí y va a ser un poquito diferente a los demás que he grabado. Quiero que este minisodio se sienta como una plática entre tú y yo, por eso lo estoy grabando con video, por si lo estás viendo en YouTube, podamos sentirnos como un poquito más cerca. Y es que en este minisodio les quiero compartir una historia personal muy significativa para mí, porque justamente hoy, hace un mes, o sea, el 17 de marzo del 2021, cerró sus ojitos mi compañera de cuatro patas por ocho años, Cachita. Si me sigues en redes sociales, pues te enteraste de esta súper dolorosa noticia para mí. Y hoy quiero contarles un poquito de este proceso, cómo fue este proceso de duelo, de perder a una mascota. Que sé que para muchas personas un perrito simplemente es un animal, pero sé que también para muchas otras un perrito, un gatito, un pajarito, un pececito, puede llegar a ser parte muy importante de la familia. Y bueno, este es el caso de Cachita, así fue con ella. Ella llegó a mi vida un 13 de abril del 2013. Yo les quiero platicar que antes de Cachita yo nunca había creado un vínculo tan especial ni tan bonito con un perrito ni con una mascota, porque en mi familia sí había perritos, pero eran perritos, no se convertían como parte de la familia. Y con Cachita fue la primera vez que descubrí este amor tan incondicional que ellos te pueden brindar. Les cuento que cuando Cachita recién llegó a mi vida, a mí me daban miedo los perros. Cachita era una chihuahua y era una miniatura así de dos meses y medio y yo le tenía miedo. Así que al principio yo la rechazaba un poquito y si se me quería acercar, darme besitos en la cara, la empujaba y la alejaba. Creo que esa es la razón por la que Cachita creó un lazo más fuerte con la pareja que yo tenía en ese momento, que la adoptamos juntos. Y claro que Cachita me amaba, claro que me quería, pero creo que ese vínculo de mascota dueño o de amo mascota, no sé cómo llamarlo, lo creó con él 100%. Y esto es importante para lo que les voy a contar después. Cachita estuvo conmigo durante siete años de manera ininterrumpida, siendo mi compañera de aventuras, porque yo era esa mamá perruna o como le quieran decir, mamá humana de un perrito, que la traía para todas partes, me la llevaba de compras, me la llevaba al parque, a la playa de perros, de hiking, a todas partes donde yo pudiera me la llevaba, hasta trabajar a veces. Digo, para mí era pues mi compañerita de aventuras, a pesar de que Cachita era una perrita con su carácter, porque pues chihuahua, y era súper gruñona, no le encantaba convivir con otras personas ni con otros perritos, pero aún así yo la amaba con todo mi corazón. Pues bueno, les cuento que estuve con ella siete años ininterrumpidamente, porque si escuchan los podcasts pasados, los episodios pasados, pues saben que yo me separé de esta relación que les comento. Le vamos a llamar para efectos de esta historia, la persona, o una persona, ¿no? Para no, si escuchan eso, es Moca que está jugando, para no entrar con nombres, que si ya me conoces, pues sabes perfectamente de quién hablo, ¿no? Bueno, pues es tal que como les decía, pues yo me separo y tenemos este acuerdo con Cachita de verla continuamente, ¿no? Como si fuera un hijo, de compartir la custodia. Y estaba unos días con él, luego estaba unos días conmigo, luego unos días con él y así. Entonces, de repente, en abril del año pasado justamente, yo digo, es que digo, esto ya está sanado, esta decisión está más que tomada, pero en cierta manera, el estarnos viendo, creo que genera que no se cierre el ciclo completamente, ¿no? A pesar de que terminamos muy bien, teníamos una muy buena relación, pero sentía que eso hacía que no se cerrara el ciclo al 100%. Entonces, yo tomo esta difícil decisión en mi vida de dejar de ver a Cachita. Y yo decido que Cachita se quede con él, porque como les comentaba, Cachita tenía ese vínculo mucho más fuerte. Y yo no quería que si yo decía, yo me quedo con ella, ella sufriera por estar conmigo y estar extrañándolo a él, ¿no? Entonces, yo decido sacrificar esa parte de mi vida para que ella fuera feliz. Bueno, estuve así, claro que extrañándola todos los días y pensando en ella, jamás me olvidé de ella. Hasta que recuerdo muy bien en diciembre que estaba en casa de mi mamá, justamente en Navidad. Mi mamá tiene una perrita que se llama Luna y mi hermana tiene dos perritos, Leia y el Peluchín. Entonces, llegan todos a la casa y es una fiesta de perritos, todos contentos, jugando. Y justamente fue en ese momento cuando dije, es que ya necesito un perrito en mi vida. Ya estuve todos estos meses sin Cachita y ya procesé este duelo de pérdida, este duelo de separación. Ahora necesito un perrito en mi vida porque me encantan y me encanta ese amor que puedes compartir con ellos. Entonces, fue cuando empecé a buscar y primero quería comprar un perrito, pero luego me decían, no, mejor adóptalo, dale una buena vida a alguien que lo necesita, un perrito que tanto necesite que alguien le dé mucho amor y un buen hogar y tú se lo vas a dar. Entonces, empecé con esta búsqueda. Yo estaba acostumbrada a un perrito de raza pequeña, como Cachita, que era chihuahua. Entonces, estaba buscando un perrito chiquito. Total que en febrero me topo con una publicación en Facebook que estaban dando una opción a dos bebés, dos perritas que no eran de raza, pero sí eran pequeñitas. Me enamoro de una de ellas y afortunadamente me responden el mensaje y bueno, así es como Moca, que si me siguen en redes sociales, ya la súper conocen. Ella tiene Instagram y la pueden seguir como Moca la exploradora, aquí haciéndole anuncios a la hija. Pero bueno, llega ella mi vida y cuando Moca llega mi vida, pues empiezo a recordar todas estas cosas que yo pasaba con Cachita, ¿no? Cachita no hacía eso. O, ah, no, sí, Cachita hacía eso también. O, ay, esta perrita es súper diferente de Cachita. Entonces, Cachita empieza a estar tan presente en mi vida que me surgen unas ganas inmensas de contactarla. ¿Quieres venir, mi amor? Miren, aquí anda Moca en el chisme. Esto es para los que están viendo el video en YouTube. Pero bueno, me surgen unas grandes ganas de contactar a Cachita, no sé por qué estaba pensando mucho en ella y decía, ay, me encantaría que Moca y Cachita se conocieran, que se vieran al menos una vez. Y entonces, un día en la oficina, me acuerdo que fue un martes, agarro el teléfono y ya le escribo, ¿no? Y le digo, hola, ¿cómo estás? Oye, fíjate que he estado pensando mucho en Cachita, ¿cómo está? Y me dice, fíjate que yo muy bien, muchas gracias, pero ella no está también, ya tiene varios días sin querer comer, está muy débil, está muy flaquita, pensaba llevarla al veterinario el sábado. Y yo le dije, pero ¿cuánto tiempo tiene así? Porque no la has llevado antes. Y ya me dijo, no, pues es que, pues yo la veía como que quizás se iba a recuperar, ya ves que a veces se enfada de las croquetas y ya no quiere comer croquetas, pero cuando ya ni siquiera quería comer pollito ni carne fue cuando ya empecé como a sacarme más de onda. Y me mandó una foto de Cachita, no les puedo explicar. Cachita en los huesos y en ese momento yo sentí algo muy feo, o sea, me dolió muchísimo ver a Cachita así y creo que me dolió porque me sentí súper culpable de haberla abandonado durante casi un año y de no haber preguntado cómo estaba ni de siquiera haberla visto. Entonces la vi así y sentí tan feo que empecé a llorar automáticamente en ese momento. Estaba en la oficina, me valió que estaban ahí mis compañeros de trabajo y todo, o sea, no me importó. Yo solté el llanto a todo lo que da y automáticamente le dije, puedo ir a visitarla. Y me dijo, sí, claro. Y le dije, ok, ya voy saliendo de trabajar, voy para allá. Entonces yo llego, llegamos al mismo tiempo. Él abre la puerta, Cachita sale y yo la veo, de verdad, y no les exagero, en los huesos. Aparte Cachita es una chihuahua y era flaquita, pero no de esta manera. O sea, todos, cada huesito de su cuerpo se le notaba. Yo no podía verla. Yo me volteo y estaba llore y llore y llore así, desconsoladamente. Me sentía súper culpable de que estuviera así. Yo cuando decidí dejar a Cachita, sabía que Cachita estaba en buenas manos porque sabía el amor tan grande que esta persona tenía por ella. Yo tenía una tranquilidad y una paz de saber que ella iba a estar siempre en buenas manos. Y cuando la veo ahí, pues automáticamente todos estos, todos estos recuerdos, todas estas cosas venían a mi cabeza y me hacían cuestionarme si había tomado la mejor decisión, ¿no? Pero bueno, ya no había marcha atrás, ya había pasado lo que había pasado. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Pues mañana voy a llevar a Cachita al veterinario. ¿Cómo es posible que hasta el sábado, no? Total que Cachita en Chihuahua y yo con mucho tiempo sin verla, pues no me aceptaba. O sea, sí se acordaba de mí porque no me ladraba, pero no me aceptaba porque si me la acercaba me gruñía, me tiraba a la mordida, no quería que me la acercara. Entonces, pues tomamos la decisión de que la íbamos a llevar al veterinario el sábado. Llega el sábado, vamos al veterinario y nos dice que pues tienen que hacerle análisis de sangre, pero que no se los podían hacer en ese momento porque ya había desayunado. Y el lunes, el domingo no trabajaban y el lunes era inhábil, así que nos dijeron vengan el martes. Entonces fue como confiando en el veterinario, en que yo pensaba que si el veterinario había visto alguna señal o algo muy grave en el que hubiera dicho, ¿saben qué? Ella tiene que quedarse internada, tenemos que darle suero, medicamento, lo que sea. Pues dije, no, pues si él nos está diciendo que nos vayamos y que regresemos el martes, pues quiere decir que la cosa no es tan grave, ¿no? Para esto Cachita ya había comido, ya había empezado a comer. El martes que yo fui a visitarla, comió, luego volví a ir a visitarla el jueves y ella ya había estado comiendo, entonces yo por eso estuve más tranquila de aceptar llevarla hasta el sábado al veterinario. Total que ya, pues nos vamos. El martes yo la llevo al veterinario porque esta persona trabajaba y le hacen su prueba de sangre. Me dice el veterinario antes de sacarle sangre, es probable que se le haga una bolita, le sacan sangre de aquí, de su cuellito, ¿no? Como de la yugular. Y yo, ah, ok. Pasan cinco segundos y en eso se le empieza a hacer una bola que yo veo a Cachita que empieza a voltear hacia arriba, como que batallando a respirar y yo veo y yo digo, ¿eso es normal? Entonces ya la agarraron y la empezaron como a drenar esa parte y se le hizo una bola, ¿no? Ya pues le pusieron su gasa y todo, me dijeron que pues esperábamos los resultados, que en la tarde iban a estar listos y que mañana la volviéramos a llevar. Cachita para eso no había comido porque llegó en ayunas. Cuando yo me la traje a la casa, no quería comer otra vez, estaba súper débil, se sentía súper mal, pero como yo tenía tanto tiempo sin estar con ella, yo no sabía si es por lo que acababa de pasar, que era que le acaban de sacar sangre, o si era porque ella ya venía sintiéndose mal desde días anteriores. Claro que evidentemente no fui a trabajar ese día y estuve con ella todo el día abrazándola, consintiéndola, estando con ella disfrutándola, diciéndole pobrecita, mi amor, enfermita, vas a estar bien. Y bueno, ese fue un día muy significativo para mí. Ya me voy a poner sentimental. Porque fue el último día que estuve con ella. Porque en la noche llega por ella y pues ya no, se la lleva a dormir. Casualmente al día siguiente, pues él no trabajaba y los dos la íbamos a llevar al veterinario. Entonces ya viene por ella, se va a dormir con él y recibo un mensaje creo que como a la 1, 1 y media de la madrugada, pero yo estaba dormida. Entonces yo me despierto a las 7 de la mañana y le mando un mensaje porque vi el mensaje que él me había mandado y era un video donde Cachita estaba muy débil, donde casi no podía caminar. Entonces le digo, ¿cómo sigue Cachita? ¿Cómo durmió? Pasaron 3, 4 segundos y en eso recibo una llamada. Recibo la llamada que jamás pensé que iba a recibir en ese momento. Y era él llorando, diciéndome que Cachita ya no había despertado, que no respiraba, que su corazón ya no estaba latiendo y yo en shock, ¿no? Escuchando por el otro lado del teléfono. Y yo, a ver, a ver, espérate, tranquilo, ¿qué está pasando? A ver, ¿cómo? ¿Seguro? ¿Estás seguro? Sí, no respira, ya se murió y así súper llorando desesperadamente, ¿no? Y yo, a ver, voy para allá. Entonces pues ya llego, claro que él estaba llorando también, subimos porque dormía en la cama y subimos y pues la vi así en la cama, dormida, pero ya sin despertar, con sus ojitos cerrados. Y bueno, fue un momento muy fuerte, fue un momento muy difícil. Claro que pues los dos estábamos llorando, sin saber qué había pasado, sin saber si fue por algo que había hecho el veterinario el día anterior o no. Entonces lo que decidimos hacer en ese momento fue pues agarrar a Cachita y llevarla a un veterinario que yo sé que está abierta a las 24 horas, pues para que le hicieran el servicio, ¿no? Entonces ya pues la llevamos, nos dejan pasar a despedirnos de ella. Entonces pues es verla ahí en su camita, acostada, con los ojitos cerrados, sabiendo que es la última vez que vas a volver a ver como su cuerpo, vas a volverla a ver a ella físicamente en este mundo. Y bueno, nos despedimos de ella, fue un momento muy difícil. En ese momento no sabíamos si ir en mi carro, así que yo fui y lo regresé a su casa, me vine a mi casa todo ese día. Fue un día de que no quería hablar con nadie, de que no quería que nadie me hablara, de que pues otra vez no fui a trabajar, de que estuve llorando todo el día y sentía una culpa, sentía mucha culpa y fíjense, casualmente los dos episodios que iban a salir justamente en esos días aquí en el podcast eran sobre duelos, pérdidas y muerte y sobre tanatología. Y ya los habíamos grabado con anticipación. Y yo había dicho que yo no había tenido una muerte tan cercana fuera a la de mi papá que yo sintiera que me doliera tanto, ¿no? Porque había fallecido mi abuelita y mi abuelito el año pasado, pero yo no estaba tan apegada y no sentía que era algo que a mí me dolía. Pero sufrir la muerte de cachita fue para mí súper doloroso y fue muchísimo más doloroso que la muerte de mi abuelita y mi abuelito. Y yo lo entiendo en el sentido de no es que alguien sea humano o de que alguien sea un animal simplemente es quien más está en tu vida, ¿no? Quien más cerca está en tu vida, quien te acompaña todos los días, quien es parte de ella, quien te hace sonreír, quien te da amor todo el tiempo. Entonces, a veces siento que la muerte de una mascota puede llegar a dolerte muchísimo más que la muerte de un ser vivo, ¿no? Depende del grado de apego que tengas con esa persona, del grado de cercanía. Y siento que a veces desvalorizamos el duelo o el sufrimiento que alguien sufre por la muerte de una mascota por el simple hecho de que es un animal. Y quizá nosotros no tenemos ni idea ni conocemos cómo es el vínculo tan fuerte que esa persona formó con ese animalito. Entonces yo estaba llorando todo el día, sintiéndome súper culpable. Me sentía culpable por mil cosas. Pensando qué podía haber hecho diferente para que las cosas no pasaran como habían pasado. Me sentía culpable porque la había abandonado un año antes. Me sentía culpable porque el día que me enteré que estaba enferma no la llevé al veterinario en ese mismo momento. Me sentí culpable porque quizá debía haberla llevado a otro veterinario que hubiera actuado de una forma distinta. Me sentí culpable porque cuando la vimos débil y sentiéndose mal no la volvimos a llevar con un veterinario. Y yo platicaba con esta persona y le decía es que siento que la defraudamos. O sea, ella nos tenía a nosotros para cuidarla, para protegerla, para amarla, y siento que la defraudamos. Ella no podía hacerlo por ella misma. Era nuestra responsabilidad hacerlo y no lo hicimos. Por un lado, sentía este olor y todos estos pensamientos. Y por otro lado, trataba de repetirme continuamente. Las cosas pasan por algo, las cosas tienen que ser como tienen que ser. A veces no le encontramos explicación a las cosas, pero eventualmente esa explicación va a llegar. Y trataba de mentalizarme, ¿no? Aférrate mejor y acuérdate mejor de todos esos bonitos momentos que ella te compartió. Agradece por haberla tenido esos ocho años en tu vida. Agradece por todos esos momentos de felicidad, por todas esas lamidas en la cara, por todas esas colitas moviéndose cuando te veía y cuando estaba contigo, cuando estaba feliz. Agradece por todo eso. Y así es la vida. La vida es un ciclo. Y como decíamos en aquellos episodios, lo único seguro que tenemos es la muerte. Y es doloroso desprendernos de un ser querido, de un animalito. Pero al final de cuentas es algo que eventualmente va a pasar. Entonces yo tenía estos dos pensamientos, ¿no? O sea, me agarraba llorando por la culpa, por el dolor, y de repente trataba de aferrarme a estos pensamientos como un poquito más positivos y que me daban un poquito de más calma cuando pensaba en ellos. Pero aún así no podía dejar de pensar qué pude haber hecho diferente, ¿no? ¿Qué tal si ella estaba bien y se hubiera recuperado? Y bueno, estuve así jueves y viernes cuando el viernes en la tarde recibo una llamada de un amigo que es químico, tiene un laboratorio y yo le había enviado los resultados que nos habían dado de los análisis de Cachita para ver si él sabía que tenía y me contesta y me dice oye, ¿sabes qué? Se los envía a un amigo veterinario y ya me dijo Cachita, pues tenía leucemia y tenía diabetes y tenía mal el hígado y los riñones. O sea, estaba muy mal. Cuando yo escucho esta noticia para mí fue como como que se me quitaron peso encima porque entonces todo cobró sentido. Todas las cosas así, tal cual pasaron cobraron sentido para mí y fue Cachita estaba sufriendo. Cachita tenía una enfermedad de la cual no se iba a poder recuperar. Muy probablemente si esta persona y yo nos hubiéramos enterado de que Cachita tenía esta enfermedad hubiéramos hecho lo que estuviera en nuestras manos para que ella pudiera vivir el más tiempo posible y quizá ella ya no quería vivir más. Quizá ella ya no quería estar aquí, ya no quería sufrir, quería descansar. Entonces empecé a decir gracias porque pude estar con ella su último día porque a pesar de no estar con ella casi durante el último año pude estar con ella un día más y estar todo el día con ella disfrutándola a pesar de que estaba enfermita. Gracias por estos años de tanta felicidad, de tanto amor que ella nos dio. Gracias por haberla puesto en mi camino, por haberme enseñado todo lo que es este amor incondicional por una mascota y todo cobró sentido. Sentí muchísima más paz. Esto de las cosas pasan por algo fue completamente cierto y fue como así es como tenía que ser, ¿no? Cachita, sin sufrir, sin tener que tomar la decisión de dormirla o no, no tuvimos que pasar por eso. Ella solita decidió irse y, bueno, fuimos por las cenizas, platicamos, los dos nos sentimos mucho más tranquilos con esta noticia, bueno, nos despedimos de ella. Les quiero decir que tener una mascota, al menos en mi experiencia y con mis amigas que tienen perritos, es algo muy único, es algo muy bonito, es un amor incondicional. Digo, yo no soy mamá y puedo hablarles desde mi experiencia y sé que mucha gente dice que los perritos no son hijos y que qué mal que los humanicemos y todo esto, pero siento que así como ellos nos dan tanto amor, nosotros les podemos dar tanto amor también de regreso y, bueno, Cachita, gracias, gracias por haber formado parte de mi vida, gracias por estos ocho años, gracias por enseñarme lo que es el amor incondicional, gracias por quererme tanto, gracias por elegirme para ser tu compañerita de aventuras, gracias por estar, por formar parte de mi vida. La verdad que siempre vas a tener un lugar muy especial en mi corazón, siempre vas a tener mucho amor de mi parte, siempre te voy a recordar y así es como quiero despedir este minisodio. Como ven, simplemente quería compartirles mi historia, simplemente quería dejar esto plasmado aquí para que en unos años yo pueda volver a escucharlo y recordar lo que fue esta etapa con ella. Gracias por quedarte hasta el final y escucharlo, gracias por vivir este momento tan íntimo y tan vulnerable conmigo, espero que si tienes una mascota te sientas muy afortunado de que sea parte de tu vida, le brindes muchísimo amor y lo disfrutes cada día. Y así es como me despido, ya saben que nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio, si no se han suscrito, por aquí se pueden suscribir, no sé dónde, pero por aquí se pueden suscribir en YouTube, también nos pueden dar seguir en Spotify, también nos pueden dar sus reviews en Apple Podcast para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios y ya saben que nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, como espero que te quieras y que pueden escuchar nuestro podcast en todas las plataformas, también lo encuentran como espero que te quieras. Nos escuchamos el próximo viernes con un nuevo episodio y ya saben qué, espero que te quieras. Bye. Bueno, pues total que, ya se me ha olvidado. A ver, espérenme porque Moca anda por aquí mordiendo cables. Ok. Gracias.